Para que el mundo sepa por qué de nuestro sabor. Cubano, vamos para allá. En 1400 llegó Colón, descubrió esta hermosa isla, donde habitaba la raza india, la gay con el tiempo exterminó. A usadores. Llegó la raza africana, la mezclaron con la española, nació la mulata, digo ya, la cubana, seguro que sí. Una mezcla diferente, con mucho sabor, acompañada de la rumba y del guaguaco. Buena de la clave y la magia del 3 más 2, que nos hizo tan especiales. Sabroso. Gracias a Dios. Somos cubanos, españoles africanos. Somos la mezcla perfecta, la combinación más pura, la más grande creación. Somos cubanos, españoles africanos. Bendito sea señor, por tanto tanta pimienta, tanta sabrosura y dando corazón. Somos cubanos, españoles africanos. A donde quiera que vamos, ponemos la cosa buena. Somos candela, gozamos más que gozo. Somos cubanos. Permiso. Españoles africanos. Ay, permiso, permiso que llegaron los cubanos a recogerse. Somos cubanos. Vale, escuela. Españoles africanos. Si quieres verlo feliz, pongan un lechón asado en la mesa y una canzuela con gris. Y papita frita y yuca con mojo y un lague. ¿Qué dice? Bruca, 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 marigua, negrito, bailado. Bruca, marigua, negro, sin arroz. Arranca pa'l monte, coge la manigua, negro, que ahí está tu protección. Bruca, marigua, óyelo bien, pero sin arroz. Tú eres la esperanza de la salsa buena, la E está mariendo un corazón. Bruca, marigua, ese eres tú, pero sin arroz. Ese eres tú, que como tú nadie conoce la clave, la magia del remazo, por Dios. Bruca, marigua, claro que no, pero sin arroz. De pa'lante, pa'lante, siempre como un elefante, se vuelve en el trinco. Bruca, marigua, negro, sin arroz. Bruca, marigua, negro, sin arroz. Bruca, marigua, negro, sin arroz. Ahí. Bruca, marigua, negro, sin arroz. Oye, bruca, la manigua, dale siempre con candela, que tú eres vencejo. Bruca, marigua, óyelo bien, negro, sin arroz. Aquí está, aquí está una pila de monero con sentimiento, tienen raza de campeón. Bruca, marigua, en el tambor. Vamos a ver, con mi tambor, suena a los bonitos sinceros, que tú eres vencedor. Bruca, marigua, bruca, la manigua, negro, sin arroz. Échalo pa'lante, que nadie te aguante, que tú eres vencedor. Bruca, marigua, bruca, la negro, sin arroz. Y ahora viene el timbalero, que es el dueño del tambor. Bruca, marigua. Hey, Samuel, el hijo de él. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dona, Dura, 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 D ¡Gracias!